Hola, ¿qué tal? Aquí está el instante perfecto para que nosotros comencemos a disfrutar de este ambiente hermoso. Este programazo que ha diseñado J.J. Ascona, con las manos, con el corazón, para que toda la comunidad dominicana aquí en República Dominicana que nos ve a través de Digital 15 y en Estados Unidos en Telemicro Internacional, disfruten de una producción hecha para entretener a toda la familia. Un servidor, Josel Hernández, les invita a que compartamos en este que es el único que da en la mamazota. Ahí está esa mamazota. Esa belleza de la República Dominicana. La puede seguir en Instagram, Michelle Almanzar. Muy buenas noches, República Dominicana. Gracias de corazón por unirte a esta hora completa. Desde la isla más bella del mundo, transmitimos el mejor programa dedicado para ti. Estás sintonizando alegría, diversión e entretenimiento, pero por supuesto, buena música. Recuerda, nuestro lema, apoyar el talento dominicano. Bienvenido a QTV, el número uno de la juventud. Así mismo se llama. Gozando al máximo en este super programa. Algo que no puede faltar. Algo que todo el mundo pide. Son las curiosidades de J.J. Ascona. Todas las noches. La persona le gusta deleitarse, aprender con las curiosidades de J.J. Que está preparado para mostrar la curiosidad de esta noche. Buenas noches, J.J. Ascona. Rápidamente envío un saludo a la gente de los Estados Unidos que nos sigue a través de esta poderosa señal que se origina desde aquí, desde República Dominicana, para todo el mundo a través de telemicro internacional. Tengo que irme temprano, que tengo un asunto con una gente, con un cliente ahora. Y por eso tengo que hacer mi segmento ahora. Rápidamente. Joey, fíjate lo difícil que es ser ambidestro. Ser ambidestro es una de las condiciones más difíciles porque exige que usted haya que mover las dos partes del cerebro al mismo tiempo. Ahora, tener la facilidad de ser afín, de hacer cosas finas con las manos, como escribir al mismo tiempo, eso es casi imposible. Este caso de esta mujer que estamos viendo a continuación, en este momento, mírala ahí, está escribiendo con las dos manos. Sorprendente cómo ella logra al mismo tiempo poder hacer que su cerebro traduzca esa información y la convierta en elementos gráficos y pueda escribir al mismo tiempo correctamente, sin equivocarse. Él o a ellos, él. Sorprendente cómo esta mujer logra escribir al mismo tiempo con las dos manos. No se sabe si es derecha o es surda. Estas son nuestras curiosidades. Increíble. Curiosidades. Ambidestro, algo así, abaté la mano. Señores, en breve estará compartiendo con nosotros un salsero. Muy conocido en nuestro país. Félix Manuel está en el país ya. Estaremos compartiendo con él en breve, en segundo, la salsa linda de la República Dominicana. Sigue creciendo fuertemente. Gracias a Dios y a todos ustedes que aceptan el trabajo de los dominicanos. Y man, este género salsa tan lindo. Bárbaro Félix, en breve. No estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. No estoy acostumbrando a ir con tus oídos. No sé. A ver con tu mirada, amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor. Pronto, QTV será revolución. Espera lo nuevo que te trae el programa Líder de la Juventud. Se acerca la nueva temporada de QTV con más de lo que querías ver. Los tiempos cambian. Cambiamos nosotros también. QTV será revolución. Espérelo pronto. Líder de la Juventud. Líder de la Juventud. Líder de la Juventud. Bueno, como siempre, las mejores recomendaciones, el zapato de la República Dominicana tiene un nombre, sí, se llama Violi Salvatori, así que pídelo ahora, búscalo ahora, Violi Salvatori, el zapato de la República Dominicana. La encargada de todos los rostros de este programa se llama Karen Rosario, Karen Rosario, maquillaje profesional, me dice también que tiene su curso, si usted quiere aprender a maquillar y hacer las cosas perfectas como ella la hace, ahí está, Karen Rosario, maquillaje profesional, síguele en Twitter, Karen Maquillaje, en pantalla los contactos con Karen Rosario. Mi hermano, DJ Andrews, no solo un DJ, DJ Andrews, todo lo que tú necesitas para tus eventos lo tiene DJ Andrews, llama ahora, ahí están los números en pantalla, una boda, un divorcio, lo que sea, ahí está, DJ Andrews, no solo un DJ. No, 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 yo no sé, no, no, yo no sé, no, yo no sé. ¿Qué? Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos, se llama Tienda Sandra, ay Dios mío, ropa de actualidad para la vanguardia del vestir de hoy y de mañana. Tienda Sandra, Tienda Sandra, estamos ubicados en la avenida Venezuela número 80, en Sánchez Osama y en Megacentro, con los teléfonos 809-273-3591. Claro que sí, Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos, esto es QTV. Que descuadra, piña, 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 póstame, 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 póstame. Que descuadra, piña, piña, póstame, póstame, póstame. Eddie Estamos ubicados en el 364 de Eduardo Lecranjaro. Abierto los siete días de la semana. De once de la mañana a doce de la media noche. Yo no tengo que ver Que tú tienes amigas para hacer malos coros Yo no tengo que ver Con el teléfono 718-538-1425 Que tú te casaste que tienes un marido Yo no tengo que ver Que lo que tú dices Si quieres vestir fino de la vida de la moda Ven y visita Emergency Star Donde encontrarás ropa Versace Lacoste, pantalones búfalo Ropa para damas Emergency Star Muy pronto, Nueva York temblará Se acerca el producto que Nueva York Y la juventud estaba esperando Hola amigo, hola amigo Muy pronto, coming soon Se te convierte en otra cosa Siéntate en ese banquito y relájate La película dominicana más taquillera En Puerto Rico Feo de día, lindo de noche Con un elenco para morirte de la risa Yo prefiero estar aburrido lindo Que aburrido y feo como estoy ahora De 8 a 12 de la noche Y por tiempo indefinido Tú te vas a convertir en el hombre Bello, hermoso y atractivo Que tú siempre has soñado Desde el 19 de abril En un cine cerca de ti Feo de día, lindo de noche Te invita Telemicro Internacional Entre, vuelo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez sónica, crónica Sólida, acústica, cáustica Fantástica que hay forma La historia de amor De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor Es una historia de amor De amor, de amor De amor Aló, ¿quién me habla? Apono, guardate el número ¿Qué número? De tu futuro esposo te va a ser ¿Cómo fue? ¿Quién me habla? El chamaquito de Lomina Ah, ¿cómo tú estás? Tú no sabes, chilindrina Loco por robarte Para llevarte a pasear Dime, ¿subo pa' Santiago Tú vas a la capital? Ay, tú sí estás rápido Así me tienes tú Es que yo no te conozco Pues ven pa' darte luz Que tú necesitas Sabe de mí Ya yo vi tu Facebook, mamita Yo estoy pa' ti Yo trabajo y estudio ¿Por qué te dio esa risa? Permíteme decirte Yo no ando detrás de Visa Ay, ridículo ¿Y quién está hablando de esto? No le pares Yo soy joven Y tengo mi par de pesos Dime, ¿qué me dijiste? ¿Qué te dije de qué? ¿Vas a salir conmigo? Tato, lo pensaré Amé por accidente Fue lo de esta historia telefónica Cuando hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez sónica Crónica, sólida, acústica Caustica, trástica Que forma Una historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor Aló ¿Cómo tú estás? Ya yo, tú eres falso Espérate, mami Déjame ponerme una chancleta Que estoy de calzo Dime ahora ¿Qué te digo? Aquí que ya casi me voy Diablo, no quiero verte ¿Tú crees que se pueda? Hoy Aló Escúchame, mami Se me acabó la tarjeta Dime Vamos a salir Pa' lavar la jibeta Pa' plantarme de nuevo Diablo, no Tuve problemas Tú sabes Los percances Bailitas del sistema ¿Cuándo es que tú te vas? Pa' qué? Mañana por la noche Oh, oh, mami Chuli ¿Por qué tú me desemboches? Porque tú me esquillas Siempre me desesperas Es que Santiago Elejo, mami ¿Tú crees que jugando? Pero en serio Dime Vamos a salir Catira Tú vienes Y cuando tú te aquí Tú me tiras Mierda, pero Está aquí ya la chiba Presidente Fue lo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez Sónica Crónica Sólida Acústica Cáustica Plástica Que forma Una historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor Aló Ey, los inconscientes Ey, me trolo Dame luz Que la puterito No Baby Let's party Tonight It's done We're in the picture Baby We can get this party Started right now You saw how you give me fever On the dance floor Break it down Break it down Down Tonight 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 Oh, dale mami Venga El tiempo Vela Ya se guarda Soto No, no, no Vende El tiempo Corre solo Sola Asumono Pero si te pierdo Mal Lo pierdo Todo Dame una razón Pa' no sentir Veras Solo siento la toma aquí fuera de yo, no. Déjame contarte lo que ha pasado. Mientras era a tu lado, yo no estoy tirando. Mejorando, sigo de ti, maldigo la razón, la cual no estás aquí. Corazón, pide por ti, la que voy. Para decir lo que pasó, esa bárbarra, hasta aquí conmigo se liberó. Tanto que yo la adoraba y yo yo se lo compraba. Y ella solo quería el dinero que le daba. Le corté en todo su cuerpo y eso no le importó. Al conocer un viejito, por dinero se marcó y duele. Tú eres un monstruo, tú eres un monstruo. Tan bonita que eres y eres un animal. Tú eres un monstruo, tú eres un monstruo. Tan bonita que eres y eres un animal. Tan bonita que eres un animal.